Como ante último acto de la edición 2019 del Lollapalooza, sobre las 22 del domingo 31 de marzo comenzó la actuación de Kendrick Lamar, posiblemente el show más esperado en las tres jornadas del festival por una razón fundamental, Lamar es el nuevo rey del rap a nivel global. Su revolucionario disco Tupinpa Butterfly, 2015, lo llevó a ese pedestal del que no se bajó con la edición de Dam, 2017. 5 minutos luego del horario pactado para el comienzo del show, las pantallas del escenario se tiñeron de rojo para proyectar una suerte de corto que tiene a Lamar como protagonista, en medio de una fábula oriental en la que el rapero, rebautizado como Kung Fu Kenny, hace artes marciales en busca de la luz. Mira también repentinamente DNA arremete sin compasión, desnuda la esencia del rapero y allí mismo miles de fans deciden que ese será un momento inolvidable y se entregan a vivirlo como tal. El sonido roza la perfección a un volumen sencillamente impactante y la uniforme línea debajo del tema de apertura tatúa la memoria auditiva de cualquiera que prestaba atención a lo que pasaba en las tablas. En el centro de la escena, como en Santiago de Chile, foto, Lamar asumió en el hipódromo de San Isidro el rol protagónico de una historia que se cuenta en varios capítulos. Foto, F, Alberto Valdés, Newsletters, Clarín, el golpe de efecto funciona a tope. La puesta en escena le da una responsabilidad enorme a la performance de Lamar, sus músicos se encuentran a los extremos del escenario, vagamente iluminados y con poca atención de las cámaras. Todas las miradas recaen en el hombre con vagis rojos y remera negra, aunque las visuales hacen lo suyo maravillosamente y sus músicos, aún desde las sombras, coquetean con el jazz rock. Y llevan el urbanismo sonoro de Lamar a otra dimensión, sobre todo en los pasajes en que la base sigue los sinuosos quiebres del fraseo de Lamar que rapea vertiginosamente. Mientras en las pantallas de fondo se proyecta en alta definición una pelea entre presuntas pandillas, Lamar improvisa letras en formato de toasting jamaiquino. Un pitbull con los ojos iluminados amenaza desde la pantalla el loyalty, mientras la letra advierte, en una sociedad secreta, todo lo que pedimos es lealtad. Esa misma que minutos después agradeció a un público que llamativamente seguía las letras de las canciones a pesar de la supuesta barrera idiomática. Mira también luego de un interludio en el que se proyectó la segunda parte Kung Fu Kenny, la acción vuelve en grande con XXX, y Lamar sale hecho un león enjaulado, estallando en urgencia sobre una base de hip-hop de la vieja escuela. Antes de Love, el cantante pidió un minuto de silencio y las luces de los celulares del público apuntando al cielo para tributar a su amigo Nipsey Hussle, asesinado en Los Ángeles solo unos minutos antes. Eso es amor, realmente aprecio lo que hacen, dijo con los ojos húmeros. Esperamos mucho por venir aquí. Podemos mantener la energía al máximo, preguntó, y antes de recibir una ovación por respuesta llegó el mega hit all right, y otra vez el bajo funcionando como algún tipo de electroshock sónico. Estaré de regreso, aseguró el rapero, que tuvo a su cargo el cierre de la programación del Main Estas 1 en la sexta edición argentina del Lollapalooza. Foto, en Chile, F, Alberto Valdés, la tercera y última parte de Kung Fu Kenny lo muestra finalmente encontrando la luz en la entrepierna de una atractiva señorita a mientras suena el histórico tema de Boris Gardiner Everett Nigger Is a Star. El final con la banda dándolo todo, sonando más cerca de Return to Forever que de un grupo de hip hop, es la cortina perfecta para la última declaración de la noche en forma de esperanzadora promesa de parte del pequeño héroe de Los Ángeles, I'll Be Back, que así sea, Rey. Mira también. Mira también.